Muy buenos días. Voy a darlo en español aquí esta vez. Lo grabé en inglés y sí micrófono, entonces voy a intentar en español. Estamos cerrando el periodo. Estamos en semana 5. Ya casi terminar. Fue un placer trabajar con ustedes con 4 o 5 semanas. Fue difícil conocer a todos. Conocí a varios muy bien. Otros menos por tener menos contacto con ustedes en los salones, pero espero conocerlos mucho más en los semestres que vienen. Unas cosas para cerrar. Cosas muy importantes para ver el video. Eso de ACOA, evaluación de sus maestros, es bien, bien, bien importante. Se cierre mañana. Hay una liga en cada curso. Aquí en la imagen en frente del curso, en la página principal. Aquí hay una vista de mi grupo FIT y aquí hay una vista de lo que es para mis otros dos grupos. Aquí los pendientes muy, muy, muy importantes. Esas dos actividades. Evidencia y examen práctico presencial y evidencia proyecto entregador. Van a entrar ahí y puedo entrar. Va a poner un alumno visible, pero no ha calificado nada en esos aspectos aún. Es bien importante que van a entrar y entregar aquí por portfolio de Illumen lo que es su archivo. Aquí dice PDF o MS Word. Puedo recibir otras cosas, pero lo que quiero aquí es, yo necesito evaluar esas competencias para ustedes. Aquí están las competencias. Puedes abrir la liga que dice todos los detalles de las competencias. Los seis que tengo que evaluar son competencias. El trabajo aquí es ustedes me tienen que convencer que voy a poner se observa o no observa. Y aquí va el punto es que en cuatro o cinco semanas no los conozco súper bien. Algunos más porque tengo más interacción en cursos o no en cursos, en asesorías o en persona, en el caso de Guadalajara. Bien, bien, es importante que ustedes me convencen aquí. O me pueden decir, ¿sabes qué? Me debes poner no se observa en esos puntos. Lo puedes hacer por un ensayo como uno o dos páginas, depende cómo tan compacto eres en cómo estás escribiendo. Puede ser un video, puede ser algo creativo como un audio, pero tienes que mencionar esos códigos, al menos o los nombres, para que es claro para mí que estás señalando que lo tienes y me lo estás mostrando por esa evidencia o ligando a otros de evidencias de tu trabajo durante el semestre. ¿Ok? Porque no es que lo tienes, es que lo observé, que lo observé sí o no para cada una de esas seis subcompetencias. Bien, bien, bien importante. Y lo que voy a hacer también es voy a, para mi grupo presencial ya ellos entregaron su proyecto la semana pasada. Los grupos en línea no, fue el fecha límite esta semana. Es bien, bien importante, aunque dice que es cero puntos, pero es obligatorio entregar eso. Si no lo entregan, básicamente si no tengo evidencia basada en mi trabajo con ustedes, voy a dejarlo en no, que es el default. Si tengo una muestra de evidencia para decir, se absorba basado en su ensayo o su entrega de esas dos actividades, otra vez, evidencia, examen práctico, presencial, evidencia, proyecto integrador, voy a poner sí. ¿Ok? Entonces, bien, bien, bien importante. Lo que voy a hacer es basado en entregas de proyectos, no voy a terminar de entregar, de calificar el proyecto hasta tengo evidencia que ya entregaron esos dos. Entonces, voy a poner como un candado allí para cuidar a mí, para entregar los datos, pero también más importante cuidar a ustedes porque no quiero poner no si realmente merecen un sí en esos seis subcompetencias. Entonces, esa es la manera en la que vamos a manejar esto. También tenemos lo de reentrega de calificación de exámenes. Mis grupos en línea todavía falta que los voy a entregar hoy en la tarde. Ayer fue complicado por varias juntas bien importantes aquí en el campus que no tuve chance de usar mi día planeado para puro calificar ayer. Se quemó básicamente y estaban juntas todo el día, pero juntas bien importantes. Entonces, lo que voy a hacer también es, si no han entregado esas partes, voy a como poner en pausa entrega de lo que es proyecto y recuperación de puntos de examen. No la entrega de examen. La entrega de examen tengo que hacer para ustedes hoy. Los grupos en línea es bien importante para que tienen retroalimentación. Eso es lo que va a pasar. Bien, bien, es importante. Esos dos y lo que tienen pendiente de otras tareas por mi sistema flexible, entréguelo antes de mañana. Más probable voy a estar calificando entregando el sábado y buscando ustedes que no han entregado unas cosas, voy a estar cazando a ustedes el sábado. All right? El otro es que si tienen cualquier duda, me pueden contactar. Hay unas ligas en las páginas, por ejemplo, en esto hay una liga de conosos o profesor, donde tienes las ligas de You Can Book Me. Nuestras citas están en esa de Zoom, que me pueden buscar por correo electrónico, por Twitter. También se me buscan en Twitter. Ahí estoy en Twitter. Me pueden mandar un mensaje directo. En You Can Book Me puedes reservar tiempo y especificar, por ejemplo, cuál es tu grupo, tu nombre. Y si no estás en mi grupo aún, puedes tener cita conmigo. Tengo varios. Dime por qué es el asunto. Favor de dejarlo en 15 minutos, que es el default. En general, una asesoría con alumno lo podemos hacer mucho en 15 minutos. Y es mejor dejar tiempo para otros alumnos, siendo consciente que tengo muchos alumnos que quieren hacer asesorillos conmigo. All right? Es todo por hoy. Los voy a ver en el salón, en el caso de los presenciales hoy. Y los voy a ver los otros mañana en línea. Muchas gracias y que tengan un excelente día. ¡Gracias!